Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 6 de Eibon. Lo primero que les voy a indicar son los incentivos. Bueno, tenemos por aquí, esta es una caja organizadora de maquillaje. Y tenemos esta tamalera de 7 litros, esta es de la marca Unco. Empecemos por esta. Esta olla tamalera me dijo mi líder que me llegaba gratis por hacer un mundo acumulado de 300 dólares en campaña 5 y campaña 6, algo así, creo que. Bueno, este era un incentivo extra. Y vamos viendo. Bueno, la olla se mira así, es de la marca Unco. Este es de la marca Unco, tiene una tapa transparente, las restricciones, el cuidado. Y tenemos esta tapita que es para poner los tapitos. Está pequeñita, pero me parece así como suficiente para hacer cosas, o sea, no muchas, como para una familia corta está bien. Sí me gustó, me gustó esta tamalera, está pequeñita. También como para cocinar al vapor está chévere. Muy bien, ahora vamos con esta caja de maquillaje, dice. Es una caja organizadora de maquillaje. Esta sí la canjeé. Está en Unimundo Avon por tan solo 200 puntos. Ahí le pueden canjear. Viene así forrada. Vamos, que caiga, que caiga. A ver. Bien forradita como un regalo. Este, esta caja le pedí para, por curiosidad, pero también ya le publiqué a mis clientes, ya les ofrecí. Entonces ya tiene dueña. Qué linda, el color está hermoso, hermoso, hermoso. Guau. Está bello. Uy, qué linda. Miren. A ver, el color es un color oro rosado. Tiene, estas bisagras son plateadas. Las plateadas, esta también es plateada. Aquí tiene como un segurito. Está linda. Miren. Se abre de esta manera para acá, para acá. El material es cartón, plástico y metal, decía. Así. Así se mira completamente abierta. Me gustó bastante, está linda. Chévere. Guau. Guau. Ya. La voy a guardar así nomás. Y listo. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno. Ya. Ahora vamos con las cajas del pedido. Son dos cajas que me llegó. A ver, ya. Son dos cajas que me llegaron de pedido en esta campaña. Vamos abriendo la primera. En esta campaña lo que estuvieron de oferta fueron las cremas de avena. Avena con multibióticos y vainilla. Pedí varias unidades de estas porque me quedaba solo unas, dos. Ya. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco. A ver, por acá tenemos este sed de comida jungla. Está sellado. Este sed de comida dice que tiene cinco piezas. Son unos platitos como para niños. Este sed venía gratis por la compra de dos colonias para niños. Que les voy a indicar. A ver, aquí está la colonia para niños. Niños, o sea, varones. Y hay otra colonia que me solicitaron para niñas. Comprando esas dos colonias me llegó gratis este sed. Ya tenemos, tenemos, tenemos por aquí esta crema para peinar de nutrición absoluta. Este es con aceite de argán y coco. Este viene en un sed de cuatro productos. En el catálogo para clientes a veintiún dólares. Estuve solicitando la nueva colección de Avon Color Trend. Estas son paletas de maquillaje. Miren, estas son de Disney. ¿Qué más tenemos acá? También venían este sed los delineadores. Igual así está con estos puntitos y tiene el diseño de, me parece que son de mini. O sea, si ya les quitan este plástico, les sale el diseño así de Disney. Pedí desodorantes. Estos ya casi no tenía. Entonces pedí varias promociones. En desodorantes la fragancia que más les gusta a los clientes es el Fareway. Me han enviado una muestra de este perfume. Today, Tomorrow, Always Wonder. Tenemos los catálogos de campaña 8. Acá tenemos las cremitas. Miren, se vienen nuevos lanzamientos de máscaras para pestañas. Extremas. ¿Y a qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a abrir la segunda caja. En esta segunda caja me viene, me vino la factura. Miren, aquí está la factura. Y se mira así. Lo que más, lo que más abulta son los desodorantes. Que eso fue lo que pedí principalmente en esta campaña. Para tener en stock. Para agujer ya me quedaban solo dos. Entonces ahora ya, ya tengo varias unidades. Esos paquetes los pedí de la revista Avon Contigo. Entonces son en aromas variados, tanto de hombre como para mujer. Acá tenemos este sed de aretes. Dice, contiene 12 pares de aretes. Miren cómo viene. Tenemos esta cremita para manos que venía conjuntamente con las cremas de litro. Acá está el acondicionador. La mascarilla. Esta mascarilla es una... Es como un tratamiento que se pone en el cabello mientras nos bañamos. Ese sí tiene que ser enjuagado. Está el shampoo. ¿Y qué más? Ya, vamos a completar los cuatro productos del sed. Ya. Aquí está, mirenla. Esta es colonia para niñas. Ahí está. Entonces por la compra de esas dos colonias viene gratis el sed de comida. Esta colonia también me solicitaron. Un delineador líquido marrón mate. Tenemos esta quesera. Esta sí la solicité. Esta estaba en el outlet. Y la solicité porque necesito. Miren, es así. Se destapa. Se destapa. Y tiene esta base como para que abajo quede el suero del queso. Es una quesera. ¿Qué más? Por acá está un rímel. Este también venía en el sed de los... De la colección de Disney. Tenemos estos productos que llegaron por la compra de... De la nueva colección de Disney. Ya. Me vino este. Una muestrita de Latin Attitude Festival. Una muestra de Love You. Y me solicité... Me solicité un esmalte para uñas en color blanco. Este también estaba en el outlet. Tengo este y... De la nueva colección me estuve solicitando este esmalte de por acá. Este esmalte es el esmalte polca blanco. Tiene puntitos ahí. No estoy pintada las uñas, pero bueno. A ver, vamos a ver si es que se nota. Este no se nota mucho. Con otro fondo tal vez se notaría más el efecto. Pero lo que tiene de interesante este es que les dejo unos puntitos. Ahí las uñas. Bueno, voy a ver si es que me puedo pintar más luego las uñas y ya les muestro. El efecto de este esmalte. Y ya. Eso es todo lo que me llegó en esta campaña. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Chao.